El vídeo que prueba que el amor entre Sla Turcolu y Alilbrahim Ceyhan no ha terminado. Los que dicen que el amor entre la famosa pareja se acabó, miren este vídeo hasta el final. Porque vamos a hablar de un tema muy importante. Estalló después de la última entrevista de Sla Turcolu. Sla Turcolu dijo que no está enamorada y muchos creían que el gran amor había terminado. Entonces, ¿se acabó realmente el amor? Sobre la base de que algunos fanáticos dicen que el actor no está enamorado en este momento, según su opinión. Su resentimiento hacia Alilbrahim Ceyhan miente. Otros argumentaron que al actor se le ocurrió esta idea para que pudieran vivir cómodamente lejos de sus ojos. Otros dijeron que Turcolu trazó una línea en el tema del amor porque quería que se hablara de su trabajo. El propio actor ha declarado en repetidas ocasiones en sus entrevistas que no quiere pasar a primer plano con cotilleos de amor. Tal vez Sla Ann, que se encuentra en un momento importante de su carrera. Dijo estas palabras porque temía que sus logros se vieran eclipsados por el tema del amor. Porque ha pasado medio año desde que el actor dejó la serie Emanet, quien abrió una nueva página en su vida, pero su nombre aún sigue siendo mencionado con Alil Bey. Está claro que Turcolu se siente incómodo con esta situación y no se le puede culpar. El actor incluso tuvo que acudir a los tribunales para ser incluido en el elenco estelar de Show TV. Tomó la decisión más importante de su vida, a costa de muchas dificultades. No podía dejar que nada superara su éxito actual. Aunque fuera amor, la actriz también lo hizo. Se reveló diciendo, no estoy enamorado, como si dijera, no eclipses mi éxito. Como algunos predijeron. Pero no renunció al amor. Ella continuó en secreto su historia de amor con Alil. Muchas imágenes al respecto fueron publicadas en las redes sociales. Entonces, ¿se acabó realmente el gran amor? Si se acabó, ¿por qué no dijo nuestro amor con Alil se acabó? Si se acabó, ¿por qué no le molesta que su nombre se dibuje con Alil? Si se acabó, ¿por qué no dijo no estábamos enamorados de Alil de todos modos? Ahora que todo terminó, ¿por qué no ha negado o confirmado este amor? Si se acabó, ¿por qué no hablaron con Alil e hicieron una declaración juntos? Esta clasificación se puede ampliar. Pero parece querida pareja. Según dicen, dio tal paso para revelar sus carreras y dejar el cucurucho de amor en un segundo plano. El paso de nuestro amor se acabó. Entonces, ¿qué puedes decir sobre esto? ¿Se acabó realmente el amor de nuestros actores favoritos? Si ha terminado, ¿por qué estas preguntas siguen sin respuesta? ¿Qué opinan sobre este tema? No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. 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 Adiós.